Apocalíptico. El paisaje muestra la revelación del enigma. Me aterroriza entrar en el misterio. Paisaje de ciencia ficción. Mirar desde el infinito el futuro macabro. Los vi. Juro que los vi. Los cuatro jinetes cruzando campos desfastados. Ríos de sangre. Montes talados. Miles y miles de aves volar aterrados no dejando ver el sol. Miles de peces sobre las arenas de la playa. Muertos. Oí el mugido de la selva. ¿Qué holocausto la tierra? Se apilan los cadáveres por doquier. ¿Habrá más lugar para los muertos? ¿Terminará siendo un cementerio gigante? Penetré en el enigma. Vi mis propios hermanos destruyendo el mundo. Al darme cuenta que también era de su raza. Me tapé la cara de vergüenza y secándome las lágrimas. Palpé las sábanas con pánico. Abrí los ojos. La luna me miraba detrás del cortinado transparente de la ventana. Palpé las sábanas conmo porno. Paso en el enigma. Gracias.